Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola Díaz y bueno, hoy te voy a platicar acerca de nuestros maquillajes, nuevos maquillajes, relanzamiento de nuestros maquillajes, porque obviamente ya teníamos maquillajes. Lo que se le agregó a nuestro maquillaje, pues fue el factor solar que obviamente hoy en día es más que súper importante que tengamos esta protección solar en nuestra piel. Y bueno, qué padre que hoy en día ya nuestros maquillajes ya lo contienen, sigue teniendo la misma fórmula anterior, pero hoy en día le agregaron el factor que tiene el factor número 15. Y bueno, una de las cosas que sí te voy a recomendar es de que ya había hecho un video anterior para que lo veas, para que veas cómo es que se hace la prueba del maquillaje, tanto de nuestro maquillaje líquido como de nuestro maquillaje en polvo. Es importante que la prueba siempre la hagas en esta parte de nuestra piel, no te la hagas ni en la parte de la mano, porque luego hay gente que la agarra la mano y se lo pone aquí, no. Lo tienes que hacer en esta parte de tu cara. ¿Por qué? Porque lo que queremos, el fin, ahora sí que el fin del maquillaje es que nosotros unifiquemos nuestro tono de piel, que no se dé una diferencia del cuello con nuestra cara. Entonces, por eso es importante que esta parte y la parte del cuello, que son las partes que menos cambian, obviamente depende mucho también si te asoleas, pues obviamente te va a cambiar toda la piel, pero sí es importante que tengas un tono uniforme, que sea un tono parejo. Digo, hay gente que le gusta ponerse, por ejemplo, esta parte de los bronceados, ¿no? De los maquillajes que son tipo bronceado, eso ya es por gusto, pero digamos que lo ideal, por llamarlo de alguna manera, ya saben que aquí en el maquillaje, pues no hay reglas, es lo que te gusta a ti. Si a ti te gusta ponerte más oscuro, más claro, es tu gusto, es simplemente, digamos que una regla en general que el maquillaje, pues digamos que no se vea, ¿no? Aquí en este caso, yo recomiendo siempre aplicar la prueba del maquillaje, que te la apliques aquí. Si tú te aplicas tu prueba de tu maquillaje, cualquier maquillaje, ya sea el líquido o el polvo, y se pierde, o sea, no se ve la diferencia de que te estás poniendo maquillaje, ese es tu tono. No tiene que ser ni más oscura y no tiene que ser ni más clara, ¿ok? Pero acuérdate, tiene que ser frente, de preferencia, que te lo hagas frente a una ventana con luz de día, porque obviamente si tú te lo haces frente a una lámpara, ya sea una lámpara con luz blanca, una lámpara con luz amarilla, una lámpara con luz azul, va a cambiar por completo tu maquillaje. Y a veces pasa que te pones un maquillaje, tú te ves en el espejo y dices, ay, qué bonito se me ve el maquillaje, pero cuando te tomas una foto, inmediatamente te das cuenta y dices, no, este no es mi tono de maquillaje, porque me hace ver o muy blanca, o me hace ver muy tirándole a más, a un tono abajo de mi piel. Así es que, bueno, hoy te voy a platicar cómo está esto de los tonos. Hoy en día, aquí tengo mi hojita, la cual los compartieron de la parte del lanzamiento, que viene ahora por neutro, frío, cálido y olive. Te voy a decir más o menos para que tú sepas cómo, identifiques tú en qué rango estás, ¿no? Si eres neutra, si eres frío, si eres cálido, ¿ok? Pero yo sí te puedo decir, créanme que me han mandado infinidad de fotos diciéndome, pavo, ¿qué tono soy? Porque ya cambiaron los tonos y ahora no sé qué tono soy. Por favor, no me manden fotos porque yo jamás tengo, ya, bueno, ya vamos para cinco años en la línea de Zaytú, jamás, jamás doy un tono de maquillaje por medio de una foto. ¿Por qué? Porque acuérdense que existen los subtonos y yo te puedo decir un tono de maquillaje y resulta que no es y obviamente a la que le van a echar la culpa es a mí. Yo por eso jamás en la vida me atrevo a poder decirle a alguien, mira, yo siempre les digo, yo uso este tono y obviamente para que se den una idea si le tienen que subir un tono o le tienen que bajar un tono, pero jamás voy a recomendar un maquillaje por esta parte, obviamente tiene que ver el tono cálido, tiene que ver el subtono y bueno, en este caso sí te recomiendo que hagas la prueba. Tú si eres distribuidor, tú si te dedicas a la parte de Zaytú, sí te recomiendo que tengas tus maquillajes de prueba. Créeme que bueno, acuérdense que esto es un negocio y hay que invertir y sobre todo y algo que a mí me gusta muchísimo es dar un buen servicio a mis distribuidores y dar un buen servicio a mis clientes. Hace como dos años más o menos una distribuidora le costaba muchísimo vender la parte de Zaytú, no se le daba y no se le daba, bueno y la parte de los maquillajes ni se diga y yo le dije, tienes que invertir en tus maquillajes tanto en polvo como en líquido para que tú puedas a la hora de platicarle a la persona, puedas hacerle la prueba en ese momento y la persona va a darse cuenta que tono de piel es el que le corresponde y resulta que esta distribuidora pues ahora sí que regañadientes lo hizo, invirtió en su negocio, se compró sus maquillajes y resulta que en ese momento empezó a vender más producto de la línea de Zaytú, de la línea del maquillaje, ¿por qué? Porque en ese momento hacía la prueba, aplicaba lo que era el maquillaje líquido, aplicaba lo que era el maquillaje en polvo, la persona quedaba encantada y se daba cuenta que efectivamente ese era su tono de maquillaje y obviamente le compraba el producto, así es que créanme que es una inversión que vale la pena porque le van a dar un servicio ahora sí que garantizado a tu clienta y sobre todo que va a quedar muy contenta, ¿ok? Y bueno, en este caso, ¿qué te recomiendo? Yo te voy a recomendar una cosa, porque yo sé que mucha gente no tiene la menor idea de cómo decir, oye, ¿qué soy cálida, soy fría, soy neutra, soy olivo, qué onda, ¿no? Vas a lavarte tu cara sin maquillaje, sin crema, sin nada, te vas a poner, te recomiendo que sea frente a tu ventana, no lo hagas frente a una lámpara porque bueno, si es una lámpara que tiene luz blanca, luz amarilla o luz azul, pues obviamente te va a cambiar tu tonalidad, por eso es importante que de preferencia lo hagas frente a una ventana de luz de día, ¿no? Y agarres una hoja, yo recomiendo una hoja porque si agarras una blusa o agarras una prenda blanca, pues a veces las prendas tienden a hacerse amarillosas, ¿no? Entonces yo recomiendo mejor que sea una hoja blanca, la vas a poner frente a tu cara, vas a poner a la mitad de tu cara y te vas a dar cuenta tu piel, ¿qué tono se ve? En el espejo tú te vas a ver y vas a decir, se ve más tirándole a amarillo, se ve más tirándole a rosa y en ese momento te vas a dar cuenta cuál es tu tono de piel. En este caso, si tiendes más a ser más amarilla, tienes un tono cálido y si tienes más tirándole a rosa, eres un tono frío. Otra prueba que puedes hacer es que nuestras venas, ¿no? Las venas que tenemos en nuestros brazos, obviamente tú las ves igual o mismo en la parte de la luz de día y te des cuenta cómo es la tonalidad de tus venas. Si en este caso tu vena tiende más a ser verde, tienes una piel cálida y si tiende más a ser tus venas azules, tienes una piel fría. Ahora, la parte de los tonos neutros, la verdad es que los tonos neutros son unos tonos que son, pues digamos que no muy comunes porque es una piel muy blanca. Estamos hablando de, bueno, mi hija resultó ser neutra, resultó ser número uno y en cuestión del color neutro, es un beige, pero beige tirándole a muy, muy claro. Yo, obviamente, hay gente que me dice, que piensan que soy de los más claros y no. Yo soy, ahorita les voy a platicar qué tono soy yo y el tono olivo, digamos que no es ni clara ni oscura. Digamos que viene siendo como un tono bronceado, por llamarlo de alguna manera, ese tipo de pieles, que la verdad es que con tonos dorados se ve maravilloso ese tipo de piel. Y entonces tú vas a identificar qué tipo de tonalidad tienes para que entonces en esos tonos, porque hoy en día la compañía Seitu nos dividió ya, por ejemplo, aquí tengo el número 6 y el número 4, que son tonos fríos, ¿no? Que viene siendo el Natural Beige y el Cremi Natural, que son, y ya lo viene puesto aquí en nuestra caca, entonces de alguna manera nos ayuda a que sepamos nosotros cuáles son los tonos fríos, cuáles son los tonos cálidos, los neutros y el olivo. En el olivo solamente tenemos uno, que es el número 7, ¿ok? Y bueno, en este caso, por ejemplo, en la parte de los neutros, los neutros son el número 1 y el número 3. Estos son los tonos, el 1 y el 3. Estos son, lo que viene siendo el 1 es el Fair y el número 3 viene siendo el Soft Honey. Estos tonos, fíjense algo que pasó con mi hija. Mi hija, obviamente, por ser un, como les decía, los tonos neutros son los más blancos, los más claros. Este, ella fue el número 1 porque en el momento en que le puse el número 3, el número, el Soft Honey, este tiene su tono amarillo. El Fair tiene su tono rosa y el Soft Honey tiene su tono amarillo. Entonces, para que sepan que, bueno, en este caso, la parte de mi hija le tocó más el número 1. Y bueno, viendo nuestra tablita, que bueno, esta tablita nos la puso Kenia en el lanzamiento de los productos. Si tú ves la tabla, que te la estoy poniendo aquí para que la veas, tonalidad, tipo de piel, es claro. Y bueno, viene en el Fair, es que queda el Fair y que queda en la tonalidad cálida, viene el Light Sun. El Light Sun es el número 2. Que, en ese tipo de piel, que también es piel clara, yo fui el número 2. Yo fui el tono Light Sun. Pero, yo les platiqué que hice una combinación. Ahorita les voy a explicar el por qué. Entonces, ojo, chequen muy bien la parte de esta tabla que nos dieron, para que ustedes se den cuenta que si tú tienes una tonalidad clara, los neutros van a ser Fair y el cálido va a ser el Light Sun. En un tono de piel medio va a ser el Soft Honey, que era el que les decía yo, que era el número 3, que fue el que no le quedó a mi hija. En un tono frío viene siendo el Natural Beige. Acuérdense que el tono frío, la tonalidad avienta, el subtono avienta hacia rosa. Y en cuestión del cálido, el Warm Beige, que es el número 5, avienta la tonalidad amarilla, ¿ok? Pero, en un tono de piel medio. Ahora, en un tono de piel oscuro, que el tono frío, acuérdense que es subtono rosa, viene siendo el Creamy Natural. De ahí viene el cálido, que viene siendo el subtono amarillo, que viene siendo el caramel. Y en el tono, que solamente es el único tono que hay, que es el tono olive, que es el Salt Beige, ¿ok? Y bueno, eso es para que te des una idea más o menos de lo que es. Yo, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Yo me puse el número 2, ¿no? El Light Sun, pero algo que sí me di cuenta es que obviamente me lo puse en la parte del cuello y me lo puse en la parte de aquí y se me desvaneció, se me desapareció por completo. Ese es mi tono. Nada más que yo, por ser, obviamente, tengo pecas y la parte de esta, que siempre se los he dicho, la parte de la frente y esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de, bueno, incluso la nariz y esta parte de aquí es la que más cambia de tono porque es donde nos da el rayo del sol, es donde nos da la luz. Entonces, tiende a cambiar un poquito más la parte de, este, el tono de piel. Yo sentí que si yo me ponía solamente el número 2, me sentía muy blanca. O sea, a la hora que me apliqué el maquillaje, me sentía, hagan de cuenta, este, el fantasmita este de las caricaturas, este, Gasparín, así me sentía, me sentía muy blanca porque obviamente yo con la peca, pues, tiendo a que sea también un poquito, este, más oscura, este, más oscura que el maquillaje, obviamente. ¿Y qué fue lo que hice? Agarré lo que es el Natural Beige, ¿no? Y le apliqué un poquitito. O sea, hagan de cuenta que mi combinación es el, bueno, se los voy a enseñar aquí que los tengo, el 2 y el 4. Ese es el 2 y el 4. Ese es el 2 y el 4. Que si ustedes los ven, o sea, aquí que los estoy viendo, sí se, sí se llega a apreciar un poquito el subtono, muy poquito, pero es importante esta combinación para que entonces yo no me sintiera tan blanca y obviamente con el poquito que le puse del Natural el Beige, ya en ese momento ya sentí, dije, ah, ya, ya me gustó, ya no me siento tan blanca porque obviamente no me gustaba, este, el resultado. Y bueno, por eso les digo que es importante que hagan ustedes esta parte de la inversión a la hora de comprar sus maquillajes. A lo mejor me puedes decir, ¿sabes qué, Paola? No puedo comprar todos. Bueno, cómpratelos que tú, según viendo tu tabla, veas tú cuáles son los que más o menos se acomoden a tu tipo de piel. Haz las pruebas que te estoy diciendo, checa la parte de tus venas, checa la parte de la hoja blanca para que entonces tú sepas qué subtono tienes, qué tonalidad tienes, ¿ok? Para que puedas comprar bien, porque créanme que lo que más odiamos las mujeres es comprar una base de maquillaje y que no nos quede, porque obviamente pues desperdiciamos, no la podemos usar, ¿no? Esto ya es cuestión de gusto, lo recomendable es que tu base sea tal cual el tono de tu piel para que obviamente sea uniforme y se vea, pues ahora sí que como si no estuvieras maquillada y ya con el rubor y con lo que te quieras poner, con en este caso nosotros nuestras barras iluminadoras, ya lo que tú te quieras poner ya es otra cosa, pero lo importante es que se vea un tono uniforme. Algo que me encantó de la nueva fórmula es que viene muy ligero, el olor me encantó también, cambió el olor, me encantó. Y una de las cosas que también me gustó es que con esta parte de lo ligero que viene, como que puedes jugar con la cantidad. Por ejemplo, en la mañana te puedes poner menos cantidad, no te quieres ver tan maquillada, le pones menos cantidad y en la noche a lo mejor quieres poner un poquito más de producto y te lo puedes aplicar, pero sobre todo y lo más padre es que no es un producto pesado, no es un producto que te lo pongas, es más, ni maquillada te sientes, eso es lo maravilloso de nuestra línea de Zaytun, que cuando usamos nuestro maquillaje, cuando usamos nuestro maquillaje en polvo, porque obviamente usamos nuestro maquillaje líquido y acuérdense que es importante sellar nuestro maquillaje con el maquillaje en polvo, no te sientes maquillada, es más, no sientes que traes maquillaje en la cara. Una de las cosas que me encanta hacer es poner a trabajar el producto y cuando yo, por ejemplo, maquillo a alguien que yo sé que no se maquilla, porque obviamente cuando tú invitas a alguien a una junta, por ejemplo, las juntas caseras y esa persona no llega maquillada, quiere decir que no se maquilla. Entonces en ese momento no es de que yo las maquille, yo les he dicho que yo no soy profesional de la belleza, que yo no sé maquillaje, pues ahora sí que las técnicas ni nada de eso, pero bueno, me defiendo un poco, entonces trato de que la persona se dé cuenta lo maquillada que está y que en el momento en que se vende el espejo dice, me pusiste todo, y que les pongo, ahora sí que en la mesa todo lo que les pongo y que me dice, es que no siento la cara como con lo que me estás diciendo que me pusiste. Eso es lo que me encanta de nuestros maquillajes, que es una textura súper ligera, es una textura a la cual tú vas a poder jugar con ella, vas a poder combinar colores perfectamente, te digo, yo combiné el 2 con el 4. Así es que espero te sirva esta información y sobre todo acuérdate de algo súper importante, tienes que tener una muy buena rutina de hidratación antes de aplicar tu maquillaje porque hay gente que quiere dejarle todo al maquillaje y es importante tener una buena rutina de cremas, una buena rutina de hidratación antes de pasar al maquillaje. No porque nuestro maquillaje hoy en día tiene protector solar, quitemos la protectora solar, no por favor, al contrario, sigamos usando la crema protectora solar 50 que bueno, nuestra crema nos permite perfectamente usarla y nos permite maquillarnos también. Es importante, acuérdense, la mejor crema anti envejecimiento que podemos tener es una buena protectora solar y nosotros tenemos una maravillosa de factor 50 que bueno, con poquito que te pongas ayuda muchísimo. Acuérdense que es importante, los dermatólogos lo recomiendan cada 4 horas estarte aplicando. Ya después les voy a hacer un video cómo pueden aplicarse arriba de su maquillaje que es muy fácil, y muy sencillo. Y bueno, ahora sí que ojalá te sirva esta información. Créeme que el maquillaje te va a encantar, créeme que la textura te va a encantar, los resultados te van a encantar. Acuérdense que tiene activos antiedad que obviamente nos ayudan. No nada más que realizamos nuestra belleza, sino también nutren nuestra piel al mismo tiempo. Así es que ojalá y te sirva esta información. Acuérdense, esto no se trata de adivinar, esto no se trata de ver a ver a fulanita le queda este tono, a fulanita le queda este subtono. Es importante que aprendamos nuestra tabla, es importante que entendamos un poquito esta parte hasta la prueba de la hoja, hasta la prueba de las venas, y obviamente eso va a hacer que puedas tener un mayor resultado. Esperemos que pronto llegue a todos los países. Yo sé que hay muchos países que me mandan mensajes, me dicen, pa, ok, ya llegué pronto. Ojalá yo pudiera hacer que llegue a esos países, pero bueno, acuérdense que eso se trata de, pues de permisos y de legislaciones que cada país es diferente. Ahora sí que pues esperar, todavía hay los anteriores, sigámoslos usándolos, que también es una maravilla de producto. Ya los anteriores aquí en México obviamente ya no van a estar, estos son nuestros nuevos maquillajes. Así es que, pues acuérdense, eso se trata de usar todos los días, de compartir todos los días y sobre todo de tener un resultado. Créeme que cuando gustas el producto y lo usas bien, tienes resultados maravillosos. Te mando un beso gigante, que Dios te bendiga. Bye, bye. Chau.